Daniel, ¿cómo andas? Hola Alejo, ¿qué más? Bien, ¿cómo va todo? Aquí preocupados, como siempre. Cada día más preocupado que el día anterior. Sí, eso ha sido como una maratón de cosas. Todo el tiempo no sale de una, perdón, no sale de una, entró a la siguiente. Terrible. Sí, acá ya muchos olvidaron de Alex Flores. Yo trato de recordarle a las personas todos los días me acuerdo de Alex Flores. Prontamente lo vamos a recordar la próxima semana. Aquí antes de empezar les cuento que junto con la organización Change.org recogimos unas firmas digitales. Sin embargo, antes nosotros pensábamos que esas firmas no servían para nada. Entonces ellos implementaron una nueva modalidad en donde cogen estas firmas. Yo pensaba que no servían para nada. No, ellos cambiaron el tema y es que antes se quedaba, es una plataforma. Entonces ahora ellos lo que te hacen es que te buscan dependiendo tu solicitud y te imprimen las firmas, te lo dan en una carta con un número grande y hacen un evento. Entonces ya han estado entregando firmas en el Congreso de algunas solicitudes y algunas cosas que se han hecho. Entrego, por ejemplo, estas firmas que entrega Catherine Miranda de los 90 mil firmas para que le pongan impuestos a las iglesias, por ejemplo, eso es de Change.org. La recogieron por ahí y entonces mira todo el tema mediático que le hacen. O sea, es impresionante. Entonces ellos me contactaron porque yo la inicié ahí, creció, creo que va llegando a como 20 mil firmas. Esperamos llegar a 25 mil firmas la próxima semana, imprimirlas y llevarlas a la sede del Pacto Histórico en un evento. ¿Qué haremos? Pues es algo que uno sabe que validez jurídica no tiene, pero que el impacto mediático y el mensaje sí queda. Entonces podemos estar entregando 25 mil firmas, 20 mil, para que Alex Flores pues renuncie y ahorita que están instalando pues el Comité de Ética en el Pacto Histórico que es el partido que lo avala, no es Pacto Histórico, es Pacto Histórico para que la gente sepa no existe legalmente. Ahí son los partidos cada uno por su lado. Entonces fue la Colombia Humana la que lo avaló a él. Entonces vamos a decirlo así de Colombia Humana, haremos un video, entregaremos una caja con el letrero grande que dice 20 mil firmas para que el senador Alex Flores renuncie y pues ahí queda por lo menos ese mensaje. Pero buenísimo porque tú sí me habías enviado como dos o tres veces el enlace de Change Org a WhatsApp, pero yo ni lo había abierto porque yo tenía en mi cabeza como que eso no servía, pero sirve políticamente, digamos. Así que... Claro, ellos... A mí me gustó la nueva metodología, digamos ellos me contactaron para que, por ejemplo, cuando tú quieras hacer una, tienes que tener en cuenta que hoy ellos hacen esto, hayan estado entregando firmas por todo lado y el mensaje es contundente. Además, ellos tienen buenas redes sociales, difunden tu video, dicen, mira, estoy entregándole a tal, hicimos esto, hicimos lo otro. O sea, a mí me gustó. Excelente. Me parece que es un buen mensaje porque, pues, tú recoges las firmas, la indignación está comprobado porque tú para poder firmar en Change Org mínimo debes tener una cuenta Google por lo menos. Entonces, por lo menos está comprobado de que es individual, que aquí no se triplicaron las firmas, pues nadie se va. Tú sabes que hacer una cuenta Hotmail quizás sea fácil, pero hacer una cuenta Google es un tema más difícil. Ok. Entonces, pues, ahí estamos. Yo creo que la próxima semana va a ser eso. Excelente. Con una amiga que se unió a la causa el día de ayer, entonces, vamos a ver si recogemos otro poquito más estos días en las redes sociales y vamos a ir y los entregamos para no dejar olvidar a Alex Flores que en medio de todos esos anuncios se nos olvida, pero ahí le debemos recontarlo siempre. Bueno, y estuvo de fiesta el fin de semana en Medellín, ¿no? Presuntamente con el propio Daniel Quintero, bueno, haciendo ruido y demás en un edificio, pero sí, por acá les dejaré el enlace entonces también para que firmen en contra de este senador. Daniel, arranquemos con la última noticia y es que al parecer Petro pues ya anunció esta vez ya como presidente que se va a democratizar la plata de los fondos privados de pensiones, ¿no? Y los va a pasar a colpensiones. Bueno, cuando saluda a todos ya hay varios conectados y muchos conectados recuerden aquí arribita seguir Alejo, seguirme a mí. Pero bueno, aquí hay un tema muy importante y hay que verlo y analizarlo y es que ahorita antes de entrar a este senador estaba pensando en Alejandro Gaviria, fue el primero que se me vino a la cabeza y encontré su hilo, un hilo que él hizo en contra de Gustavo Petro donde le decía que él iba a expropiar las pensiones y que él sí era un defensor del ahorro pensional privado. Entonces ahí se me vino, lo voy a poner ahorita en Twitter cuando salga de este live porque eso es lo que a lo que vamos a jugar hoy. Ya a mí no me quedaban dudas de que Gustavo Petro iba a hacer una reforma pensional en donde se iban a tocar los fondos de pensiones privadas. O sea, él lo dijo, lo repitió, lo dijo, lo repitió todo el tiempo. Lo que pasa es que por estrategia de campaña él no volvió a hablar del tema, la segunda vuelta fue terrible, no hubo debate, no hubo ideas, solo hubo medio escándalo. Entonces, Gustavo Petro lo advirtió y lo peor es que el Partido Verde le creyó o que ellos son los primeros que aquí comienzan a caer. Entonces, él anuncia que va a tomar 500, perdón, va a tomar 3 millones de personas que son mayores o que están en la tercera edad que no lograron pensionarse y a todos les va a dar un bono de 500,000 pesos mensuales permanentes como una pensión. Entonces, vamos a pasar de los 80,000 pesos que se les da ya sea por familias en acción, bonos en las alcaldías a darles o ingresos solidarios a darles 500,000 pesos fijos. Y entonces, la fuente de recursos pues obviamente son la plata de los 18 millones de ahorradores que se encuentran en las AFPs en estos momentos. según Alejandro Gaviria yo lo leí porque lo dijo son más o menos unos 300 millones de pesos lo que hay ahí según lo que dice él no sabemos realmente toca mirar las cifras. Es un tema que acaba de salir a la palestra y que hay que estudiarlo pero nos abrió el camino y abre el camino totalmente como lo hicieron en Argentina y pues te cuento que ya no vamos a ser como Venezuela sino como Argentina pero no vamos a tener a Messi. Ya saben se comienza a complicar porque esto es un anuncio grave. No y como lo hemos dicho no vamos a ser Venezuela sino vamos a depender de Venezuela también en el tema energético. No, eso ya vamos para allá porque eso es otro tema porque si uno a veces se enrea yo hago media culpa ahí uno a veces se enrea que la ministra sí dijo que la ministra no dijo que se equivocó pero por ejemplo aquí para todos los que están conectados les voto un dato mientras la ministra estaba haciendo sus bobadas y nosotros estábamos agrandando el escándalo en la Agencia Nacional Minera nombraban un señor que ha demandado casi todos los proyectos mineros del país y hay que decirlo eso es lo que pasó mientras nosotros estábamos pensando que si los tenis que si Dico que si 10 mil billones estaban nombrando un señor que hoy tiene muy preocupado al sector minero porque yo he comenzado a revisar a este señor y este señor tiene demandado todo el señor fue el que lideró el tema allá en Cajamarca el que ha liderado el tema en Santurbán o sea él ha liderado casi todos los movimientos antimineros de proyectos los ha liderado él y él es hoy el director de la Agencia Nacional Minera y nadie ha dicho nada y parece que en cada cartera Petro puso al enemigo de la cartera como si quisiera acabar todo el mensaje es claro aquí los que pensaron que Petro iba a ser tibio se equivocaron o que es que no que es que Petro ya es un tipo moderado que es un tipo que ha aprendido es un tipo que ha aprendido fue a repartir y entonces aquí como estamos en un desahogue pues debo decir que hoy me pareció muy 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 curioso ver el artículo de transfugismo que traen la reforma política para que no lo saben ya radicaban también la reforma política o sea todos los días nos bombardean con cosas no alcanza uno no alcanza escándalo escándalo es imposible y la reforma política trae consigo un artículo que le permite a la gente que está en los partidos renunciar porque a ver les explico para usted poderse cambiar de partido por ejemplo si usted es congresista usted tiene que renunciar a Sacurul y quedarse un año por fuera y ahí si puede cambiarse de partido entonces un año tiene que pasar un año entre partido y partido entonces aquí lo que ellos hacen es meter un artículo transitorio donde dicen venga apenas aprobemos esta reforma usted se va a poder ir para el partido que quiera durante dos meses o sea dos meses vamos a abrir esta vaina y todo el mundo fue de pandemia entonces yo si le pediría al partido conservador que por favor todos se vayan directamente al pacto histórico porque hoy no hay diferencia entre un senador o un congresista obviamente tengo que hacer la excepción de Mauricio Giraldo y su representante de la cámara pero hoy no hay diferencia entre ningún político del partido conservador y del pacto histórico pues aprovechen el transfugismo nos ahorran una plata nos ahorramos un partido nos ahorramos casi tres mil millones de pesos que le damos al partido conservador igualmente para funcionamiento nos ahorramos su reposición de votos y hacemos uno solo eso es lo mismo y entonces eso es lo mismo aquí es donde se van a poner a prueba los partidos políticos que va a ser el partido liberal el partido conservador y el partido de la U con el tema pensional eso es un tema álgido un tema que les puede costar el mismo partido yo no creo que bueno es que es no los ministerios los ministerios todo puede pasar banco agrario les dieron absolutamente o sea Petro les dio absolutamente todo pero todo puede pasar entonces ¿dónde va a ser la responsabilidad de estos partidos? yo le digo hoy como yo veo las mayorías en el Congreso la reforma pensional pasa por entre tú la reforma política como entre tú todo tiene que pasar absolutamente ya entonces preocupados preocupados muy preocupados tenaz yo lo que veo es cada día una situación peor cada día o sea un fracaso peor mayor riesgo país yo también me encuentro muy preocupado y como lo has dicho uno no alcanza tampoco a tocar todos los temas de lo que viene pasando muchos temas que uno no alcanza a opinar a grabar algo así que la situación tremendamente complicada tú decías algo sobre Petro decías un Petro que obviamente no no es moderado ¿no? muchos decían no pues este Petro su edad su familia un Petro supuestamente amarrado por la clase política etcétera pero creo que sí vale la pena mencionar que el eje discursivo de Petro más allá de un marxismo de un comunismo de un socialismo como de pronto es la fórmula que uno ve típica de redes yo sí entiendo un Petro cuyo eje ideológico gira en torno a la cuestión ambiental y a la cuestión climática que a la postre la consecuencia es la que ya sabemos que es el control total de la economía ¿no? uno puede pensar en el tema del sector ganadero pues más allá de que termine en una política colectivista o socialista digamos que el fin es ambientalista ¿no? que la gente consuma menos carne menos metano y así así lo hemos visto con el tema de la ministra de minas ¿no? el decrecimiento el tema también en el en el aumento de del valor de de los terrenos que ellos consideran improductivos entonces vemos ahí como que va marchando una agenda que controla la economía pero cuyo eje es el tema ambiental termina lo mismo pero la bandera es el ambientalismo ¿no? Sí ¿cómo lo ves? Yo creo que Petro además tiene una agenda presidencial en Colombia tiene una agenda internacional y eso hay que entenderlo al igual que Santos en su momento con el tema de paz hoy hay un Petro que quiere marcar una pauta a nivel mundial con el tema del medio ambiente hoy de Petro ya se está hablando en el mundo le está funcionando la estrategia y su estrategia es igual a la de Santos Santos quería ser el referente quería ser Nobel de Paz vamos a ver Petro a qué apunta porque absolutamente todo lo que se mueve en el gobierno tiene que ver con medio ambiente yo se los digo se los dije aquí creo que hace un mes y medio les dije aquí nos cuidaron ventaja ¿cierto? porque lastimosamente la derecha no tiene discurso ambiental no, no, no hay no hay y no existe cuando se necesita o sea yo les digo la verdad yo no soy una persona que se eche pero mejor dicho yo no pongo esto entre dos polos que es ambientalismo y extractivismo que es como dos polos en los que ellos nos quieren enmarcar entonces como nosotros somos ambientalistas y ustedes son extractivistas entonces como la derecha no tiene un discurso formado en materia medioambiental primero segundo como la derecha no sabe de temas medioambientales porque el activismo ese tipo de cargos entonces toda la vida los tuvieron ellos mientras la derecha gobernaba y hablaba de seguridad y hablaba del sistema financiero y iba para adelante en las vías y que las 4G y que la casa esa gente estaba aprendiendo de temas medioambientales y se estaba aprendiendo en una agenda que está a nivel mundial y ellos tienen el discurso marcado entonces hoy y tengo que decírselo así hoy si algún alguien de derecha sale a hablar del medioambiente se va a sentir incómodo primero y algunos se sienten hasta avergonzados hoy yo estaba en varios debates y estaba con varios líderes de derecha y todos hablaban a favor del extractivismo yo yo meditaba internamente yo le dije venga aquí nos va a tocar moderar este tema nos va a tocar aprender porque si ellos siguen con ese tema pues todo lo van a enmarcar ahí entonces ustedes ven todo lo enmarcan ahí que porque sube la gasolina no ellos no están hablando de déficit ellos realmente aquí la gasolina va a subir es por un tema de responsabilidad fiscal aquí esto es un tema de mantener las finanzas por lo menos medio balanceadas del estado pero ya están hablando de medioambiente ustedes ven el discurso ellos en redes sociales ya están comenzando a decir que no que es que la gasolina mejor dicho en medioambiente y que tal ya se están comenzando a meter por ahí entonces hoy tenemos gente del pacto histórico que toda la vida se opuso por ejemplo Gustavo Bolívar que toda la vida se opuso a la gasolina y yo lo escuchaba en un debate ayer en semana y el man literalmente ahora está de acuerdo entonces ahora él dice no lo que pasa es que yo nunca estuve de acuerdo con que la subieran o que no la subieran yo realmente atacaba era la fórmula en cómo la suben y además hay que tener en cuenta que ya no soy el mismo de hace 10 años entonces hace 10 años pues el tema medioambiental no era tan importante entonces van moderando el discurso y te van enseñando y le van enseñando a la gente a tal punto que los seguidores de ellos pues se lo creen porque recordemos la estrategia de ellos la estrategia de Petro es muy simple la estrategia de Petro es dividir pues cuando Petro divide cuando Petro logra marcar una línea entre dos puntos simplemente lo que logra es que las personas que están con él crean ciegamente todo y se balance sobre la otra línea ha pasado así revisa el tema del ejército el tema de las fuerzas militares y les le funcionó lo peor es que le funcionó que fue lo primero que hizo para cambiar a todos los generales dividir entre generales o cuadros como llaman en la milicia y todos los soldados de base que hizo él desde campaña hablando en contra de los generales hablando a favor del soldado de base hablando en contra de los generales a tal punto que llegó sacó casi 3 líneas buenas líneas de militares más de 60 70 militares y pues en Colombia no pasó nada dime qué pasó dime qué soldado de la base salió a revirar por esto nadie dijo nada ¿por qué? porque él ya había hecho un trabajo previo y ellos hacen absolutamente todo con esto entonces a nosotros usted de derecha usted es extractivista entonces como usted es extractivista usted no aquí no me puede hablar por el aumento del impuesto a los hidrocarburos que le traigo en la reforma tributaria porque usted lo único que quiere favorecer es una minera y lo que me dice a mí en redes sociales todo el tiempo y usted tiene intereses en una minera y seguramente alguna minera le está pagando para que prime y ese es el discurso que ya los metieron sí no fíjate fíjate incluso bueno lo tocamos en un segundo porque quiero nuevamente mencionar el tema Petro y es que o sea lo que estamos comentando nos dice que ese paradigma de pensar en ese Petro socialista y de la sombra del comunismo en Colombia y el castrochavismo y el petromadurismo y el neochavismo y lo que se quieran inventar realmente no sirve para explicar un Gustavo Petro que está enmarcado en una agenda global y radical ambientalista es decir Petro se interpreta desde el discurso climático que lleva 20-30 años con ese discurso y no con esta idea nuevamente de socialismo comunismo que creo además que ha demostrado que fracasó en todas las elecciones hasta en Estados Unidos en California y por allá se hablaba del castrochavismo y demás pero esa fórmula fracasó en Chile fracasó en Perú etcétera ahora están pagando las consecuencias pero creo que para dar un buen debate pues hay que entender realmente dónde se ubica Petro y a mi modo de ver Petro y todo lo que está alrededor de Petro pues está ubicado en una línea que es una agenda climática una agenda global en el tema del clima otro punto y es que el tema del medio ambiente yo recuerdo mucho un texto de este famoso historiador marxista Eric Hussbaum un texto titulado identidad y claro es que la izquierda de hoy es identitaria ¿no? feministas indigenistas LGBT y así y así y así y así obreros etcétera muchos grupos ¿no? multitudes y es ahí cuando por allá en los 80 90 la izquierda dice necesito un discurso que unifique a estos sectores que tienen intereses diversos ¿no? y es cuando dicen la tenemos la sacamos el ambientalismo ¿quién va a decir que no defiende el medio ambiente? ¿quién va a estar en contra entre comillas de una política de la vida y entienden que la bandera ambientalista puede aglomerar a todos los grupos y creo que es lo que hizo Petro generando esto esta cadena de equivalencia ¿no? esta identidad colectiva a través del tema climático y lo deja uno muy mal parado porque efectivamente como que si no tienes la posición de ellos entonces estás en contra del medio ambiente y estás en contra de las próximas generaciones etcétera y pasando un poco al tema de la ministra de minas pues efectivamente tú estuviste hoy hablando de la ministra de minas en semana yo estuve también al mediodía hablando en RCN Radio sobre la ministra y a mí en mi caso era un debate y bueno me acusaron de tener sesgo de género me dijeron no es que tú criticas a la ministra porque tienes un sesgo de género eres machista patriarcal misógino obviamente pues yo le dije por favor yo estoy criticando a la ministra porque no tiene las capacidades para este tema en concreto puede tenerlo para otros pero para la cartera de minas y energía pues ha demostrado que no tiene los conocimientos técnicos ni prácticos y no es que la estemos criticando porque sea mujer ni mucho menos y todo esto que armaron también en el pacto histórico así que cuéntanos un poco Daniel cómo termina Irene Vélez filósofa porque muchos no saben en la cartera de minas y energía bueno como le dije hoy a Vicky Avila Irene Vélez termina en minas y energía de carambola una carambola porque ese no era la cartera para donde iba ella ya les cuento esa historia y entonces todo empieza con la amistad que hay entre y de Brando Vélez que es el papá de Irene Vélez ministra con Francia Márquez lo que se dice políticamente es que este señor fue el que formó descubrió a Francia Márquez es decir Francia Márquez le debe absolutamente toda su carrera política a este señor y entonces esta amistad creció comenzaron a trabajar en varios proyectos en el Cauca en Nariño en Pacífico sobre todo en temas de paz todo basado en la Universidad del Valle estuvieron muy muy unidos trabajaron muy fuerte y montaron el movimiento político llamado Soy Porque Somos movimiento político Soy Porque Somos pues comienza a tener una gran relevancia y se dispara cuando Francia Márquez se gana este premio internacional que pues le trae algo de fortuna económica que no habíamos declarado en ningún lado pero bueno eso es otra discusión el famoso premio Goldman de más o menos 200 mil dólares entiendo que era sí más o menos 200 mil dólares o 175 mil en euros pero en todo caso igual eran más de 600 millones de pesos un buen premio y entonces en esta amistad después de ese premio obviamente Petro comienza a trabajar muy fuerte con ellos ella sale y comienza a hacer su campaña tienen un marketing impresionante porque yo te lo tengo que decir que hay que aceptarlo el marketing que le hicieron a una persona como Francia Márquez es impresionante las vallas las fotos las canciones absolutamente esa estrategia publicitaria que le hicieron a Francia porque es fundamental la ropa de diseño de Camilo African que pueden encontrarlo acá en Instagram de millones de pesos en fin que ahorita ya la vemos otra vez vestida normal era como también cosa de campaña y el tema africano etc el color sobre todo el tema de colores y eso sumado a una torpeza de la derecha que comenzó a correr la voz en una fake news o una mala estrategia ahí me llegó varios militares amigos decían si votamos por Francia evitamos que petróleo llegue yo no hagan eso por favor no hagan eso yo creo que aquí todo el mundo le llevó esa estrategia yo no sé quién se inventó esa vaina yo estoy seguro que se lo inventó one human no y se creían muy inteligentes los que la decían no yo creo que esa es una estrategia que nació ellos mismos el mismo patrismo entonces los uribistas y los de derecha los militares todo el mundo por whatsapp esa vaina no que sí que sí que sí votemos masivamente por Francia Márquez votemos masivamente por Francia Márquez que le hicieron sacar un millón de votos casi un millón en esa consulta entonces el movimiento Soy Porque Somos tenía una cabeza política y tiene hoy una cabeza política que este señor el papá de la ministra y obviamente cuando gana la segunda vuelta de presidencia el señor dice bueno yo soy el que va a manejar esta vaina el tema de los puestos y pone a su hija a su pupila yo les tengo que decir les tengo que ser sincero la señora está bien formada la señora es una filósofa con un doctorado en geografía tiene una maestría sin embargo no está bien formada para el sector minas yo creo que si es una alta consejería yo creo que podría ser hasta mejor ministra del interior que es Alfonso Prada yo creo que podría encajar en muchos cargos del estado y eso yo lo he repetido yo no estoy diciendo que Irene Vélez sea una persona incompetente que sea una persona que no sabe no creo que es una persona que está muy bien formada es una persona que tiene trabajo de base entonces basado en eso a ella la ponen y la meten en el grupo de empalme a liderar el grupo de empalme en MinCiencias en MinCiencias ella viene ella viene realmente de la academia ella viene de editar clases y hacer proyectos en la Universidad del Valle ¿se te fue el audio? ya ahí perdón ya sí ya ella viene de la Universidad del Valle entonces lo más sencillo es que ella fuera MinCiencias y lidera todo este tema en un ministerio más pequeño más tranquilo que está empezando que está proyectando la misma Universidad de Francia Márquez ¿no? la Universidad del Valle de donde sale Francia Márquez que además escribieron un artículo juntas en compañía sobre el internet y la cuestión afro etcétera en fin pero ella hay que decirlo el activismo también que ella ha hecho ha sido con comunidades afro comunidades indígenas y un activismo en temas ambientales pero no sabe digamos del tema que compete que es minas energía petróleos no sabe sí la única experiencia en minas que tiene Irene Vélez es su activismo en contra de la minería sí no es literal sí es que es no estoy exagerando no ella dice que ella sabe de minas porque ella ha luchado toda la vida contra la minería ahora una forma de adquirir experiencia no pero además digamos que clásicamente en todos los gobiernos quien es ministro o ministra de medio ambiente por lo general se opone al que está de ministro ministra de minas y energía y hay un contrapeso entre el ministro de minas y el ministro de ambiente pero en este caso y para lamentar en el país tenemos dos ministras de medio ambiente tal cual y entonces esta señora llega y cuestiones políticas a alguien algún político no me han dicho quien se le dio por pedir mil ciencias esa es una versión hay otra versión que dice Petro se acordó de su amigo de la universidad dijo este man yo lo tengo sin hacer nada entonces porque Petro es así escogiendo a la gente ¿no? Petro va lanzando nombres va a que mire los requisitos no que es que el man es peruano por ejemplo el que se le cayó en el DNP que no puede no importa métalo allá no que no puede se cayó entonces nombra a alguien mis ciencias la señora queda como sin nada claro el movimiento soy porque somos se pone muy bravo tenemos que tener en cuenta que Francia Márquez es una oposición dentro del petrismo a Gustavo Petro y se está volviendo un dolor de cabeza un dolor un dolor de cabeza impresionante y además y además Daniel Irene Vélez ya había hecho parte de aquellos que habían escrito un documento que iba a ser el documento que iba que va a dirigir al Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación que era este documento donde llamaban a deconstruir la ciencia porque era logocéntrica patriarcal capitalista y que ellos promovían diversos saberes y conocimientos ancestrales etcétera recuerdo también que le alcanzé a hacer un video sobre ese tema y que Moisés Moisés Basserman denunció también en el tiempo pues que esto era también nuevamente iban a tomar el Ministerio de Ciencia para destruir la ciencia y resultó pues en minas al final sí porque entonces ella dijo no pero ambiente pero ambiente tenía nombre antes de que descubriera Gustavo Petro todo el mundo sabía que Susana Muhammad era ministra había sido la secretaria de ambiente en la alcaldía de Petro y es creo que en el gabinete de las pocas personas petristas pura raza y tampoco tiene digamos el conocimiento académico o el aval académico para esa cartera ella es politóloga en este caso claro pero lo que pasa es que ella por lo menos venía a ser secretaria de ambiente ya durante cuatro años entonces ella fue secretaria de ambiente de Bogotá quizá su aprendizaje fue con Bogotá no con la nación y entonces esa experiencia pues ya le da para ser ministra ya fuiste secretaria de la capital pues independientemente de tu ideología pues te da para ser ministra ok eso pues digamos ella es como además yo la conozco yo conozco a Susana Muhammad es una persona con la que no congenia ninguna idea o sea Susana es una persona totalmente a la izquierda es impresionante pero es una persona que no es una Irene Vélez porque es una persona que realmente sabe a mí Susana Muhammad me parece una ministra más preocupante porque es una ministra que sabe mucho es muy hábil en esos temas y tiene muy claros los temas entonces que esté al frente de medio ambiente ya vamos a comenzar a ver los resultados de esa cartera que ni siquiera todavía se han mencionado pero por ahí van a ser los grandes golpes van a ir o sea la apretada que le van a comenzar a meter a las caras del ministerio para que comiencen a cerrar minas para que comiencen a cerrar proyectos para que comiencen a sancionar toda la cantidad de procesos que van a salir desde allá va a ser una arena increíble pero y verá que eso hasta ahora empieza entonces como no pueden hay un ambiente pues comienza a presionar el movimiento soy porque somos porque que hay para mí ¿cierto? realmente el que iba para ser ministro era Ricardo Roa que es como la persona en materia energética mano derecha de Gustavo Petro pues a Ricardo le dicen vea como una cosa se haya Paco Petrol que también es muy importante y pues dejemos a esta señora acá toda la señora la nombra todos ponemos el grito en el cielo una filósofa bueno pues yo le di como la duda yo bueno le beneficio la duda porque quizás es una filósofa pues que ha estudiado mucho porque y podía ser una filósofa seguidora de los clásicos y al menos los clásicos tenían una idea clara de la nación ¿no? y de la soberanía pero ella es más de esos postmodernos que quieren acabar con todo claro porque entonces cuando uno mira Diego Mesa que era el el ministro de Duque que es un gran técnico él es un economista o sea todo el mundo pensaría que él es un ingeniero de petróleo o un ingeniero eléctrico o un ingeniero no él es economista pero es una persona que durante 20 creo que 25 años trabajó en organismos multilaterales en temas mineros y energéticos o sea el tema lo tiene claro y entonces usted el tema lo estudia el tema se prepara o el tema lo aprende pero usted no lo aprende en una semana sí entonces Diego Mesa es un economista que aprendió muy bien este tema y se lo sabe pero absolutamente todo entonces esta señora llega ya vemos comienza a cometer pues todos los errores uno dice no pero bueno es una señora que responde políticamente y ojalá se asesore bien entonces mientras estamos en todos los escándalos nosotros aquí que es que mire que los billones que es que mire que dijo que el decrecimiento que es que mire que dejó a la rueda de prensa en el ministerio de minas se estaba moviendo una resolución un cambio al manual de funciones el manual de funciones es el documento el 12 el 12 de agosto nadie se dio cuenta que estaban todos ahí yo me acuerdo que yo lo subí nadie lo paró bolas creo que no tiene tantos retuits pero yo bueno te invita pero entonces cuando comenzó a ahondar ella modificó 31 cargos 31 cargos desde directivos a asesores por ejemplo todos los asesores del despacho de la ministra de minas que son 8 ella tiene derecho a 8 asesores con unos sueldos pero brutales y ella tiene derecho a 8 y a todos les cambió en la misma forma oja esto a todos les metió que pueden ser antropólogos quiere decir que tienen amigos antropólogos que van a estar ahí pues estoy pendiente de que los nombren teólogos o sea eso sí eso sí eso es una modificación pero hecha a la medida de alguien ingenieros de alimentos ingenieros de alimentos para el tema de la energía por los carbohidratos tal cual entonces son modificaciones y así se modificó 31 cargos uno decía no la señora podía aprender y podía estar bien asesorada no va a estar bien asesorada o sea lo que nos está diciendo Daniel es que cambiaron los requisitos para trabajar en el ministerio de minas y energía y ahora hay bibliotecarios diseñadores gráficos teólogos o sea lo que se le ocurra profesores de educación física lo que usted quiera cualquiera puede entrar al ministerio entonces ni siquiera se va a poder asesorar bien y bueno ya lo estamos viendo sí entonces más allá de todo el tema ella la van a tener la van a tener en el congreso pero por lo menos tres semanas seguidas y siempre se equivoca aquí estoy viendo que dijo como reservas de gasolina exacto o sea yo ya ni siquiera le voy a sacar más lapsus porque ya es como venga y yo vi el tema de los carbohidratos que supuestamente lo había dicho en la W y yo comenté vengan mándenme en el enlace si realmente confundió hidrocarburos con carbohidratos pero no lo han mandado y no sé si realmente lo dijo la W yo todavía lo busqué y no lo encontré bueno pero igual imaginemos o sea si realmente lo consideramos es porque ya sabemos del nivel de la ministra que tenemos no exacto entonces yo que creo de todo eso yo creo que ella está preparada para cualquier cargo excepto para este para el que está sí bueno ya todos cargos técnicos que no solo personas muy específicas pueden estar ahí pero estamos en un momento lastimosamente muy muy álgido para el país tenemos para luego las eso alza las presiones de combustible o gasolina también tenemos las los sobrepostos y las y las tarifas altísimas de la electricidad en la costa caribe y que ahorita se va a comenzar a ver en todo el país que se van a quedar sin luz ya anunciaron también ya hay unos apagones en Guavio en Guavio funcionando con una sola turbina de cuatro ya apagó tres tenemos el impuesto y el alza del impuesto a los hidrocarburos en la reforma tributaria tenemos tantos temas en materia energética y minera que todo el mundo la está mirando a ella es que lo que yo decía todo el mundo cree que todo el mundo la está mirando a ella porque se equivoca no a ella la están mirando y le miran hasta la última equivocación porque el país está petrificado literalmente está asustado se acaba todo porque y el gobierno debería estar más asustado porque si algo tumba un gobierno como dijo alguien hoy son los precios de la gasolina y los precios de los servicios eso puede tumbar cualquier gobierno que aumenta el precio de los alimentos y aumenta el precio de los alimentos yo no veo Irene Vélez ella podrá tener su doctorado pero yo no lo veo ella siendo una persona que pueda liderar semejante chicharrón yo no recordaba desde el paro nacional que le tocó en ese momento a la cartera de defensa acumular un chicharrón tan grande es que esta señora tiene todos los problemas encima tiene la tormenta perfecta entonces la tiene el congreso el viernes le toca ir a Guavi a mirar cómo soluciona esa porque tienen la carretera la tienen supremamente bloqueada no dejan entrar allá los trabajadores no se pueden las turbinas ¿cierto? la gente ambientalista está brava la gente de los taxistas se le van a levantar porque pues eso sí es un temita que ellos mismos lo van a padecer porque los taxistas fueron completos todos con la vocería de este señor Hugo el gran líder de los taxistas que ya no es líder de los taxistas pero entonces todos estos problemas ella ella no tiene liderazgo político ni el peso político mira esto es un tema de peso político para enfrentar estos problemas tiene que tener peso político y el peso político es tener liderazgo es tener credibilidad ¿cierto? yo les decía hoy vea la credibilidad de la ministra está totalmente en el piso y eso puede generar cualquier tipo de cosa mire una de las razones por las que afortunadamente el referendo de rechazo ganó en Chile fue porque la constituyente perdió la credibilidad ¿y sabes cómo la perdió? con este tipo de cosas porque este tipo de cosas son como una gotica van pegando van pegando a sacarle en el hueco y eso le pasó a la constituyente en Chile en Chile acuérdate que se disfrazaban de Pikachu que tenían escándalos lo que hicieron con la bandera la bandera de Chile recuerda recuerda este este constituyente que se inventó que tenía cáncer y después lo pillaron que no tenía cáncer entonces todo ese tipo de cosas hace que la gente no se fije en el fondo pero al tiempo hace que la persona te debe liderar semejante problema y semejante charro pues pierda la credibilidad ante el país entonces yo no veo Irene Vélez hoy ni sentado con los gremios porque los gremios no la que no le creen ni solucionado los problemas de la gente porque no tienen la experiencia Irene Vélez hoy no vea si aquí hay un paro de transporte Irene Vélez como ministra de Minas no va a poder gestionar esta vaina y le va a tocar salir a Roy Barreras porque Roy Barreras parece ser que es la única persona que puede liderar dentro del gobierno no y además no y además Irene Vélez termina hablando de empoderamiento femenino como le pasó en el congreso que le quitaron el libreto y comenzó a hablar de una charla motivacional de emprendimiento de empoderamiento de feminismo y no habló de los datos duros que le estaban pidiendo sobre la energía o sea no tiene no tiene como tratar van a puntas comunes exacto lugares comunes yo vi una una intervención de Irene Vélez como de al principio de que estaba reposicionado en el externado que es como de 15 minutos y no dice nada no no dice nada y lo único que me llamó la atención fue que dijo que para que hubiese transición energética habría que crear un instituto de la transición energética para eso sí para la burocracia sí de eso sí saben aquí es un tema a mí me tiene preocupado la ministra pero voy muy rapidito me tiene más preocupado Álvaro Parto un nuevo director de la agencia nacional minera un sector un señor totalmente antiminero antiminero o sea un señor que absolutamente ha sido un crítico de todo el extractivismo como dice él y que han mandado todos los proyectos mineros estoy avanzando recoleciendo la información no sé bueno un poquito estoy tratando de construir un hilo en donde yo muestre todas las demandas que ha hecho Álvaro Pardo durante su vida en contra de los proyectos mineros como para que reflexionemos si es este señor la persona que debe estar al frente de la agencia nacional minera que tiene supremas competencias gigantescas porque estas agencias son súper hiper megapoderosas yo le puedo decir la agencia nacional minera puede llegar a ser más poderosa que el mismo ministerio de minería de energía porque el ministerio de minería lo único que hace es darle lineamientos generales del sector pero este tipo de agencias como la agencia nacional de licencias ambientales la agencia nacional minera realmente son las que llevan a la realidad esa política entonces si hay una política antiminera pues Irene Vélez presenta proyecto de ley lo lidera lo saca lo reglamenta pero el que lo aplica es el de la agencia de la agencia el que dice no ta 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 entonces de la agencia el más importante y a la gente hoy yo te lo digo yo he tenido la oportunidad de contactarme con o bueno me han contactado que me escriban por interno en twitter y dicen oye no es que mira somos del gremio de yo no sé qué mineros Dios entonces como estamos muy preocupados por eso por eso yo pues porque no se mueven porque también los empresarios andan con pánico y miedo impresionante el miedo que tienen le tienen a Petro y obviamente esto está derivado de la popularidad la popularidad con la que hoy cuenta el presidente que no la podemos negar presidente hoy es popular nos guste o no nos guste el presidente es popular y hay que tenerlo en cuenta un 69% ¿no? recuerdo que creo que había comentado semana eso es muy alto muy alto para su comienzo no y todo indica que el ministerio de minas de alguna forma es el ministerio de Francia Márquez y que esa modificación al manual de funciones es para hacer allí lo que se suponía que iba a ser el ministerio de la igualdad porque el ministerio de la igualdad de Francia Márquez que tardará un año o dos si es que al final se va a dar o no porque ya muchos han dicho que tiene que ser transversal y que la igualdad debe ser parte de todos los ministerios pero al final la función de ese ministerio era llenarlo de toda la burocracia o sea de todo de todos esos activistas del pacto histórico de todos esos votantes del pacto histórico y bueno como eso se demora van a utilizar el ministerio de minas para llevar allá a todos esos activistas o sea realmente de terror y la cartera para mí la más importante del país de ahí salen los recursos también para las políticas sociales etcétera o sea complicadísimo por ahora realmente el que ha puesto su primera cuota fue el senador Iván Cepeda que puso la directora de formalización minera que es una dirección súper importante dentro del ministerio porque es el que mira todo ese tema de minería ilegal y bueno y tiene en materia de todas las relaciones con los mineros ancestrales que llaman ellos que están y que hacen la actividad bajo la legalidad es una abogada especialista en derechos humanos cuya experiencia de los últimos cinco años es haber sido asesora en el congreso del senador Iván Cepeda ya veremos tengo el dato de que varia gente que trabajó en senador Iván Cepeda también va a llegar allí porque recordemos que esto no solo la burocracia de Francia Márquez sino que también los que cobran ahí son el polo democrático que fueron quienes le dieron el abogado a Francia Márquez en última el movimiento soy porque somos no existe es como el movimiento independiente de Daniel Quintero eso no existe eso no existe eso es una foto en Instagram pero legalmente el que avala a Francia Márquez es el polo democrático y el polo sabe cobrar el polo ha sido un partido que se ha dedicado a la vida a la burocracia aunque ustedes no lo crean siempre han tenido hasta en el gobierno de Duque lastimosamente tuvieron poder y están ahí y el senador Iván Cepeda ya está poniendo sus cuotas estamos haciendo seguimiento diario al tema total que otro tema podemos tratar de del país Daniel que se te ocurra y vamos cerrando vale destacar repito el tema energético es el más preocupante se trata de la soberanía nacional de la soberanía energética recordemos que Juan Manuel Galán advertía en elecciones de segunda vuelta cuando decide no apoyar a Gustavo Petro él afirma que no apoyaba a Petro de segunda vuelta porque le habían dicho que la propuesta real de Petro en el tema energético era comprarle petróleo y gas a la dictadura venezolana salieron a decir que no lo negaron el propio Petro lo niega luego la ministra Irene Vélez dice que cuando no haya les vamos a comprar y luego llega Benedetti y dice hay que comprar desde ya así que realmente el objetivo siempre ha sido brindarle oxígeno a la dictadura venezolana hacernos dependientes energéticamente poner en riesgo la soberanía nacional energética eso sí que Venezuela saque petróleo y que saque gas está bien es bueno es verde ¿cierto? pero que lo haga Colombia pues por supuesto es lo peor que puede pasar a mí me preocupan dos cosas respecto del gas primero que ya los expertos han dicho que almacenar gas es un procedimiento supremamente complejo es decir el gas es un producto que se tiene que quemar y usar al instante traerlo y almacenarlo genera un costo altísimo y dicen ellos que sacó totalmente comprobado que una importación de gas lo que generaría es un alza hasta el 30 y 40% en las facturas de la gente porque lo están importando segundo problema que me preocupa y Colombia no tiene la infraestructura para almacenarlo hay que decirlo tendría que crearla ¿quién la va a crear? ¿vía tarifas? ¿nos van a poner a pagarla? no y eso no lo peor la infraestructura de Venezuela no se usa hace 15 años tengámoslo en cuenta ellos tienen grandes reservas pero pésima infraestructura entonces una de las grandes dudas que están comenzando a surgir en el gremio es ¿quién va a pagar la infraestructura de Venezuela? ellos no tienen la falta para pagar eso entonces ahí estamos está muy preocupado el gremio porque podemos terminar subsidiando la infraestructura de otro país que sería supremamente grave pero un tema último unos minutos porque se nos va a dormir la gente acá que yo quiero que miremos y es la invasión de tierras total la invasión de tierras es un tema que me tiene preocupado porque hoy para que lo sepan ya han pasado 366 horas desde que el ministro de defensa le dio 48 horas a los invasores de tierras para desalojar ya pasaron 362 esto es como el ultimátum que dio Duque de que ya le quedaban horas al régimen y entonces estamos muy preocupados porque al parecer la invasión se está dando en todo el territorio nacional y es un tema que se está ampliando y nadie dice nada el gobierno nacional no dice nada y tenemos un gran problema y es el director de restitución de tierras el director de restitución de tierras se llama Giovanni Yule Giovanni Yule que es según Petro un cargo reivindicatorio de los pueblos indígenas es la persona que fue director del comité cívico y político del CRIC que es esta organización de indígenas del Cauca y que hizo litigio y política a favor de la restitución del CRIC y entonces unas personas que están generando y que tienen procesos de restitución sacan a una persona y lo ponen a liderar la política de restitución entonces la restitución de tierras está en manos hoy de personas que están invadiendo es que el CRIC está invadiendo el CRIC sacó un comunicado la semana pasada diciendo vea porque Petro hizo el paro y les mandó algo de smart les dijeron vea nosotros estamos muy bravos porque realmente ni Duque ni Uribe ni Santos se atrevieron a hacernos esto y entonces sabe que el presidente Petro le notificamos que vamos a seguir invadiendo otras fincas y uno dice venga el CRIC tiene un director de restitución de tierras o sea este señor para quien está trabajando entonces no va a haber pronunciamiento nunca de restitución de tierras porque si es el CRIC el que está o sea si son ellos mismos que están hoy en restitución de tierras invadiendo pues va a generar un gran problema tremendo y no lo que veo de esto es que ya lo estamos viendo en el país con esa cada día más creación de estos grupos solidarios de reacción inmediata o sea no solo en el ámbito ganadero sino lo vamos a seguir viendo en otros y ya sabemos esto como a la larga con un estado famélico y que no no cumple su función básica que es la defensa la protección la seguridad pues sin duda se van a crear grupos de respuesta y la gente pues va a tomar va a tomar a mano propia va a defender sus tierras esa es la realidad de este país donde el estado pues nunca ha logrado tener el monopolio de la fuerza ni el territorio en el país ni que decir de las masacres no ni que decir de las masacres ya encuentran 23 bolsas gente descuartizada etcétera yo creo que sobre eso tenemos que hacer una gran reflexión en el país y es que ellos hicieron campaña con las masacres y eso hay que decírselos y yo se los digo y es la verdad ellos aquí nos contaban las masacres diarias diarias entonces ellos lo único que hacían era contar muertos y ellos convirtieron convirtieron en dos asesinatos masacre o sea ya si hay dos homicidios es masacre entonces el contador oficial de muertos fue creado por el petrino así es entonces cuando alguien les cuenta ahora ellos los muertos están preocupados pero es un tema más de fondo es un tema que tiene que ver ahora con la paz total les cuento acá se radicó y tiene mensaje de urgencia a la ley de orden público en el congreso de la república yo esa ley me la estudié la semana pasada y que sorprendido que preocupado creo que va a ser un video es un tema muy complejo y no he podido hacer el video porque estoy como buscando la forma de hacerlo más sencillo pero para que ustedes lo tengan en cuenta y tengan en cuenta esto históricamente la ley de orden público es una ley que prorrogan todos los presidentes es una ley que da unas facultades extraordinarias al presidente para que bajo unas condiciones negocie con los grupos armados y se renueva cada cuatro años en todos los gobiernos porque siempre tenemos grupos armados entonces Pedro radica la ley de orden público para que se la prorroguen durante estos cuatro años ok normal no hay lío pero le hace unos cambios entonces primer cambio históricamente la ley de orden público era para que negocien con organizaciones o con bandas que tengan una organización o sea no puedes negociar con cualquiera o sea yo congreso te doy las facultades para que negocies pero no con cualquiera tiene que ser una persona que tenga una organización que tenga un mando que tenga vano esos son unos requisitos que trae el derecho internacional humanitario entonces dice grupos armados organizados ellos hacen esta modificación o basta chamonada grupos armados organizados coma o estructuras literal y ahí que entonces ahí entra que el clan del golfo no 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 el clan del golfo es un grupo armado organizado puede entrar cualquier pandilla del barrio tenaz porque y yo les decía yo tuve un debate de esto con una congresista del pacto y yo le digo esto ni siquiera teóricamente está bien hecho porque la estructura es un requisito del grupo armado no es un tipo de grupo armado para que un grupo organizado sea un grupo armado organizado sea un grupo armado organizado tiene que tener una estructura es un requisito pero usted me está diciendo que cualquier estructura puede entrar en su proceso de paz terrible porque quiere decir que se va a sentar con absolutamente todos o sea usted va a ser un proceso de paz con una pandilla del barrio cuando no tiene sentido segundo tema y hoy solo va a tardar tres zonas de distensión bueno y puede discúlpame pero puede ser también al final para meter allí a las primeras líneas ¿no? creo que por ahí puede no 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 pues digamos yo creo que la primera línea ni siquiera tiene que ir en el ley de orden público pero esto si tiene que ver más con un tema de la delincuencia común en las ciudades que es un tema que ellos los tienen muy preocupados entonces es como para poder sentar con una pandilla dedicada al microtráfico en Bogotá eso no tiene ningún sentido lo peor es que la congresista me decía si es que hay mafias en todos lados por ejemplo en Medellín donde yo soy eso si muy educada la señora allá pues hay una mafia que vende el gas natural y o el gas en Pimpina y es una mafia porque pues allá no llega el estado entonces yo le decía y entonces con ellos hay que negociar digo claro ojo ojo a esa implicación zonas de distensión volvemos otra vez al viejo panorama y es que si en algo se había avanzado con Santos es que las negociaciones se hacían por fuera del país es decir usted cogía traíamos a su representante yo los míos nos vamos del país y allá hablamos independientemente que no nos vean yo no sé qué hacemos allá Noruega Cuba etcétera Venezuela no aquí zonas de distensión en donde para luego no sé esto en la zona de distensión por ejemplo sería como volver a Pastrana exacto en la zona de Pastrana por ejemplo era una zona en donde estaban suspendidas las órdenes de captura pero no las órdenes de extradición estos males vuelven a zonas de distensión pero son zonas donde ni siquiera la extradición llega literal lo hizo la ley tremendo o sea control territorial total y entonces nos plantean nos plantean una descentralización de las negociaciones nos dicen van a haber muchas negociaciones yo decía venga en Colombia hay más de dos mil grupos armados vamos a hacer dos mil van a ser las que toquen literal y quieren darle facultades y quieren buscar de que los alcaldes y los gobernadores tengan este tipo de facultades imagínese un alcalde negociar no 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 pero eso no es lo peor lo peor de esa ley de orden público que no o sea yo no entiendo yo no entiendo porque la gente no está trabajando en el congreso lo peor de la ley de orden público que a mí me tiene más preocupado son los acuerdos parciales tú recordarás que una de las frases de Juan Manuel Santos era nada está acordado hasta que todo está acordado porque era un principio de ley y el principio de ley es que o acordamos todo y tú me das tus intenciones de paz y luego yo te doy o no hay nada no aquí lo que podría pasar es que el gobierno podría entregar beneficios por ejemplo sin que ellos entreguen armas porque son acuerdos parciales es decir un grupo armado de estos lo que puede hacer es decir lo siguiente bueno ya que estás facultado para hacer acuerdos parciales libérame a esta gente y podemos seguir con la conversación y eso lo podría hacer antes no antes hasta que no estuviera firmado el acuerdo de paz completo no se podía hacer nada y entonces todo esto para que concluir con el tema de las masacres porque esto nos conecta a una cosa y es que esto es un juego de ajedrez y lo que está haciendo Gustavo Petro con la ley de orden público es entregarle el rey y la reina cuando tú entras a un juego de ajedrez y entregas el rey y la reina ya te mataron entonces tenemos a toda esta gente envalentonada presionando entonces porque el recrudecimiento de la violencia una de las razones es que toda esta gente está mostrando fuerza entonces todo el mundo está comenzando a matar descuartizar hacer de todo para que haya negociación por que digan vea esos existen vea esos de allá son fuertes vea a esos hay que llamarlos vea a esos hay que darles entonces eso es una mala jugada que hizo Gustavo Petro entregarles el rey y la reina de entrada sin haber aprobado la ley y ya ellos ya saben ellos no son bobos ellos quizá uno no sepa que es la ley de orden público pero créeme que los abogados de esas organizaciones ya la leyeron no yo recuerdo recientemente veía escuchaba este podcast de María Jimena Duzán más allá de que por supuesto es casi mejor amiga de Benedetti se la llevan hasta de paseo porque a Chile se la llevaron comentaba como en Bogotá pasaron de de una bolsa negra al día con alguien descuartizado a dos a tres a doce a catorce a veintiún bolsas y que claramente se está hablando de grupos ya organizados venezolanos que están buscando conquistar territorio en Bogotá por ejemplo o sea que esa es la magnitud también que estamos viendo y que son muestras de poder y riñas y control territorial etcétera que bueno ya va a un nivel que no se había visto antes en el país tampoco o sucedió hace muchos años en los ochentas más o menos te tengo un dato sobre Bogotá imagínate cuando nosotros estábamos en pandemia todos encerrados en Instagram en Instagram y en ese momento que estaba surgiendo TikTok pero en TikTok los bajaron rápido pero en Instagram sí siguió saltó al estrellato un señor llamado Jacob Masacre Jacob Masacre tenía veintiocho años cuando llegó a Bogotá en plena pandemia y Jacob Masacre comenzó a grabarse cometiendo delitos entonces el primer video que es muy estelar de Jacob Masacre búscalo si quieres en Twitter por ahí debe estar creo que Twitter todavía lo conserva es él como con siete fusiles en una camioneta en Bogotá diciendo que llegó a Bogotá y que los los Meleans que es otra banda venezolana que ya estaba en Bogotá tienen que atenerse es decir estaba declarando la guerra veintiocho años en ese entonces nosotros encerrados y no te acuerdas que en ese entonces robaron como unos apartamentos con todo el mundo encerrado y se metieron en los apartamentos y atracaron eran los Meleans y entonces y atraque y yo recuerdo que Claudio lo puso y jugó a cero y dijeron los tenemos cerca tranquilos ya los vamos a capturar dos años después hoy cuando vemos las bolsas negras resulta que Jacob Masacre con treinta años ha participado en más de cien homicidios directamente en Bogotá cien homicidios en dos años lo dijo la fiscalía tremendo y ese señor y ese señor nadie sabe dónde está dice que que ya maneja el microtráfico en Patio Bonito en Kennedy en Ciudad Bolívar que está comenzando a controlar la zona rosa que está comenzando a controlar todo y entonces esto de las bolsas negras tiene que ver mucho con una guerra que hay entre bandas venezolanas por el territorio del narcotráfico la forma en que ellos demuestran a la gente de que llegaron a ese territorio y que ya dominan en ese territorio es que matan a uno de los integrantes de esa banda lo meten a una obesa negra y lo dejan en la esquina eso es lo que está pasando en Bogotá entonces está terrible porque dejamos que ser un problema de un man que llegó por Instagram a amenazar y que mira dónde va ya dicen que él y el del tren de Aragua él dice que el del tren de Aragua ya es un Pablo Escobar literal ya dicen que es un Pablo Escobar y como ha sacado con lo mismo va a ser el gran sicario incluso recuerdo que en una de estas bolsas una de las personas con más de 120 puñaladas así que bueno Daniel agradecerte por habernos acompañado ya llevamos una hora invitarlos a todos a que den clic acá arriba en esa flechita en esa V y lo sigan a las 132 personas que nos acompañan sigan a Daniel síganlo también en Twitter y si no me siguen a mí todavía pues también síganme este video que he acá guardado y también posteriormente se va a subir a mi canal de YouTube así que Daniel gracias y bueno siempre estamos ahí informándonos también con lo que nos compartes en redes así que muchas muchas gracias no 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 a ustedes por aguantar imagínense 10 de la noche uno con tantas cosas que hacer hablando de política que están muy preocupados por el país y los felicito a todos muchas gracias y siempre es un placer y un honor estar con ustedes gracias un abrazo a todos chao chao hasta la próxima